que no amigos de mundo android bueno pues en esta ocasión les vengo a hablar del whatsapp plus es un whatsapp para personalizar el el normal ahora si el que la mayoria conocen bueno pues quizá algunos ya sabran sobre este para los que no bueno les voy a enseñar como o para que sirve esta aplicación la forma de instalación es distinta les voy a dejar el apk de la última versión en el link en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar el método de instalación es el siguiente, ustedes tienen el whatsapp normal únicamente hacen una copia de seguridad guardan por ejemplo sus conversaciones eliminan el whatsapp normal, instalan este y se registran como normalmente lo hacen o lo hicieron la primera vez una vez hecho eso les va a abrir su whatsapp que sería este la mayoría se preguntan que tiene de distinto este whatsapp al normal bueno pues como ven yo aquí estoy en línea me están llegando las conversaciones y si ustedes alcanzan a ver aquí donde dice chats dice que mi última conexión fue ayer a las 7.21pm esto es debido a que si nosotros le damos en opciones aquí me aparece esto de muestra estado en línea si yo le doy ahí vemos que se modifica el whatsapp poniendo mi estado en línea y bueno ahí está lo puso en línea y bueno si yo le doy en oculto estado en línea bueno pues no los oculto como ven igual tarda un rato yo me tendría que salir y volverme a meter al whatsapp para que se viera el efecto pero bueno ese se podría decir que es una aplicación de pago de lo que es el whatsapp ahí está como ven ya me puso como última conexión a las 10.53pm para eso ustedes tienen que pagar yo les voy a dejar la aplicación un locket o sea la aplicación desbloqueada para que ustedes puedan hacer eso ahora otra de las cosas que tiene de interesante esta aplicación es que si nosotros nos vamos aquí a donde dice plus nos manda a un menú en el cual nosotros podemos descargar temas para para nuestros telefs para nuestra nuestra aplicación y podemos poner el que nosotros queramos por ejemplo aquí les aparecen varios ahí está el de Mario Bros mmm bueno pues como ven son demasiados demasiados temas la verdad es que me encantaría mostrárselos pero mi internet anda muy lento ya que ando con con mi 3G pero bueno ustedes como les dije pueden descargar los temas o bien ustedes los pueden los pueden editar si nos vamos aquí a la pantalla de conversación la pantalla principal vamos a modificar nos vamos aquí en cabecera de chat le damos ahí aquí para que aparezca nuestro nombre aquí nosotros podemos modificar lo que es el nombre el color del texto si nos vamos aquí en fondo de cabecera le damos aquí en orientación del gradiente le podemos poner de arriba abajo vamos a seleccionar el color un azul por ejemplo con negro negro está bien bueno con eso para que vean el efecto si nosotros nos salimos y nos regresamos al whatsapp vemos que se reinicia dejando nuestra aquí está nuestra cabecera como nosotros la habíamos editado que es de esta manera azul no solamente se puede se puede editar lo que es la apariencia a su gusto sino que también en nuestras conversaciones vamos a meternos aquí en android fam como ven a mi en cada cada uno de los textos un saludo por cierto para todos mis amigos de android fam como ven aquí nos aparecen las fotografías de cada uno de los de los contactos que están hablando en el grupo que bueno normalmente en el en el normal pues aparecen así el puro número y el nombre aquí nos desglosa lo que serían las fotos de cada uno de los que están hablando esa es una cosa ahora si nosotros vemos pues tiene lo que sería la ventana esta la tiene cuadrada bueno con el plus nosotros donde era pantalla de conversación nosotros podemos si nos metemos ahí en chat podemos editar el tipo de ventanita esa aquí como ven les aparecen varias ya ustedes pueden elegir la que quieran yo en mi caso pues siempre me ha gustado esta y como ven aquí nos dice para aplicar este modo tienes que reiniciar el whatsapp le damos en sí y se está reiniciando nuestro whatsapp hay demasiados diseños ustedes los pueden hacer a su manera o pueden descargar temas como ustedes gusten ahí está como ven ya mi ventana cambio ya no es la la rectangular esa que normalmente tiene whatsapp la verdad es que estas son las características principales de lo que es nuestro nuestro whatsapp plus aparte de que viene con unos emoticones bastante buenos bueno si nosotros nos metemos aquí en pantalla de conversación y nos metemos en fotos y seleccionamos las cuatro primeras pues nos va a dar las fotos de cada una de las personas que 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 están hablando así como estas ahora lo que yo me refería en cuanto a los emoticones bueno pues como ven aquí están algunos de los que trae el whatsapp plus esos son del whatsapp normal como ven si nos vamos aquí a la florecita y le bajamos y le bajamos bueno aquí nos aparecen bastantes bastantes emoticones si nos vamos donde era creo que era aquí si nos vamos aquí bueno también vamos a encontrar más emoticones bastantes los que whatsapp normal no tiene aquí los encuentras la verdad es que es es una buena aplicación y bueno sin más sin más que decirles pues yo les recomiendo que lo prueben no se van a arrepentir la verdad es una muy buena una muy buena aplicación espero que les haya gustado nos vemos a la próxima gracias 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 Gracias.